El tema del breakdance Bueno, juego, vamos a hacer la chachala Chachachala Bueno, entonces trajimos a unos amigos a Asunción que nos cuenten un poco de cómo es la hoja Para que después vayamos Ahí le sacan las fichas como bailan Después vamos a enseñar un paquete animado Lo único que es este Ah, eh Ah, eh, ah, eh Yo voy a sentar el micro Jeje ¿Esa rola también? Bueno, gente, loco 3 de Paraguay Claro, papá, papá Barrio Grande No 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 ¡Gracias! 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 D.B. Breeze ¡Gracias! 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 ¿Te gustó la movida en los vamos o no? ¡Sí! ¡Payazo! ¡Payazo! ¡Guau! ¡Ruido Locotez! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ruido Locotez! ¡Ruido Locotez! ¡Ruido Locotez! ¡Gracias! 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 ¡Está muy oscuro! ¡Gracias!